Gracias por continuar con nosotros en este espacio al ritmo de la noche. En esta ocasión vamos a conocer qué nos tiene preparado producción en esto que es un reportaje muy especial. Disfrútelo. Toyota reveló los planes para construir un prototipo de ciudad del futuro en un terreno de 700 metros cuadrados al pie del Monte Fuji en Japón, a la que llamarán Ciudad Tejido o Wooden City. La ciudad será un ecosistema completamente alimentado por pilas de combustible de hidrógeno y ha sido bautizada como un laboratorio vivo, donde los investigadores podrán probar y desarrollar tecnologías como la autonomía, la robótica, la movilidad personal, los hogares inteligentes y la inteligencia artificial en un entorno del mundo real. En este proyecto, la compañía ve una posibilidad de probar la tecnología de la inteligencia artificial, tanto en el ámbito virtual como en el físico, lo que permitirá maximizar su potencial. El Plan Maestro prevé tres tipos de calles. Una solo para vehículos rápidos, una para vehículos de menor velocidad y peatones y la tercera para un paseo tipo parque solo para peatones. Para desplazar a los residentes, solo se permitirán autos totalmente autónomos y con cero emisiones. Los tejados se cubrirán con paneles fotovoltaicos para generar energía solar, además de la energía generada por las pilas de combustible de hidrógeno. Las residencias estarán equipadas con lo último de tecnologías de apoyo humano, como la robótica en el hogar para ayudar en la vida diaria. Las casas utilizarán sensores para comprobar la salud de los ocupantes, atender las necesidades básicas y mejorar la vida diaria. La compañía planea poblar la ciudad futura con sus empleados y sus familias, parejas jubiladas, comerciantes, científicos, visitantes y socios de la industria. Se espera que al principio haya una 2.000 personas y la cantidad se aumente con la evolución del proyecto. La colocación de la primera piedra del sitio está prevista para principios del 2021.